Un aproximado de 600 puestos del mercado de mayoreo La Tiendona fueron reordenados por la Alcaldía de San Salvador la madrugada de este miércoles 8 de junio. Con marcas de pintura fue designado el espacio de cada puesto para que los vendedores respeten las dimensiones y no obstaculicen el paso del transporte. Esto sucede poco más de un mes después que comerciantes de la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, tuvieran que desalojar sus puestos por orden municipal. Hasta el momento aún no han sido reubicados.